Se está por realizar el segundo foro internacional de danza que se inició el año pasado y el objetivo de este foro es crear una red de comunicación entre las distintas escuelas de danza y realizar un convenio de cooperación artística. Eso fue lo que se habló el año pasado y este año se va a profundizar. El año pasado vino gente de Bolivia, de México, de distintas provincias de Argentina y de Paraguay. Así que este año vamos a proseguir y vamos a profundizar eso que es muy importante para elevar el nivel de la danza, no solamente la danza clásica, sino que también está la danza contemporánea, la danza folclórica, todas las modalidades de danza. Por eso se invitó a todos los profesores de misiones que puedan concurrir y para que se interioricen de lo que queremos hacer, que es para nosotros muy importante, para la región y mucho para nuestra provincia también. Después, a continuación de ese foro, tendremos el segundo concurso, tercer concurso internacional de danza, Latinoamérica Danza. En este concurso, este año, no solamente se entregarán premios y becas de estudio en distintas escuelas de danza de nuestro país y del exterior, sino también se realiza un Grand Prix, que es un premio especial, que son los que van a participar los mejores bailarines de danza clásica, del cual saldrá un ganador que va a tener una beca de 13 meses gratis de clases y 3 meses de alojamiento y el pasaje aéreo para realizar esta beca de perfeccionamiento en la escuela de André y Basilev en Nueva York. Todo esto se ha conseguido a través, ¿no es cierto?, de distintas, entablar conversaciones con distintas escuelas, distintos maestros. Y bueno, para nosotros es muy importante lo que se ha conseguido, porque no solamente está esta beca, sino que hay otras becas en distintas escuelas, como la de el ballet Ascum, la escuela cubana de Miami, donde dan becas, ¿no es cierto?, gratuitas, para que vayan a realizar perfeccionamiento y estudio los distintos bailarines que vienen y que pueden llegar a obtener. Para eso tenemos un jurado, un jurado internacional, también viene la doctora Chiara Ascum, de Nueva York, también los maestros Guido de Benedetti, de Buenos Aires, José Luis Lozano, de Buenos Aires, Alejandro Tulio Toto y Ana María Sánchez, quienes evaluarán a todos los participantes que en este momento contamos ya con más de 500 bailarines que vendrán en estos días que se realiza este concurso, que es del 12 al 15, terminando con una gala donde van a participar los bailarines que el jurado determine que quieren que bailen en esa gala y bueno, se hará la entrega de premios y becas. Creo que para nuestra provincia es muy importante porque estamos en un lugar estratégico, estamos en el corazón del Mercosur también, ¿no es cierto?, entonces creo que es muy importante, hay mucha gente que viene a raíz de esta convocatoria que hicimos, tanto de Brasil como de Paraguay y de lugares de la Argentina. Y bueno, me siento orgullosa de lo que se está haciendo, lo hacemos con mucho amor y dedicado a todos los estudiantes de danza. Pueden venir el que quiere presenciar el concurso, no hay ningún problema, puede venir desde las 3 de la tarde y no sabemos a qué hora va a terminar, los días son del 12 al 15. El foro se realiza el día 11 de septiembre, desde las 9 de la mañana, con exposiciones y debates, y el día 12 comienza el concurso y el día 15 tenemos la gala desde las 5 de la tarde. ¿En qué lugar? Vamos a estar en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, así que están todos invitados a que puedan presenciar y ver cómo es un concurso de gran nivel. Los invitamos a todos que queríamos que estuvieran en este subsuelo que es donde funciona nuestra escuela de ballet porque es un ámbito que a veces no se conoce, se ve solo lo que sucede sobre el escenario, pero como podrán ver, debajo del escenario hay mucho trabajo, mucha creatividad, mucha actividad. Realmente es para nosotros un honor poder continuar brindando este tipo de capacitaciones como las que brindaba Laura. Yo le insistía con el tema del horario y del lugar porque a veces esa es la información que creo que el público necesita saber como para poder venir además a disfrutar. Señalar nada más que todo esto que ustedes ven, nuestra escuela de ballet, nuestra compañía de ballet, el espacio físico, todo se sostiene con las rentas generales de la provincia, lo que una vez más pone en valor la decisión política del gobierno de la provincia de Misiones de mantener abiertos, accesibles y disponibles para los misioneros y para toda la gente y toda la población de la región espectáculos y propuestas formativas de calidad. que en tiempos complejos es difícil a veces decidir a dónde invertir, pero nosotros entendemos que estas son las propuestas y las inversiones a largo plazo. Eso es lo que hace que nosotros veamos a todo lo que sucede y a todo aquello que brindamos desde el Parque del Conocimiento como una política pública sostenida en el tiempo y así lo vamos a seguir haciendo. Los esperamos a todos quienes estén en condiciones, por supuesto, eso lo dicen los profesionales, de participar en nuestras capacitaciones. Están todos invitados también al foro, que realmente es muy muy importante y felicitar a la profesora Laura de Aira y a todo el equipo por el compromiso, por el trabajo y por la pasión que le ponen a su trabajo.